Bajo la luna llena, un rocío de papilla estelar. Arte en manifiesto y construcción de feminismo. Carne cruda, pintura manchada, cuerpos desnudos retorcidos, son imágenes inevitablemente evocadas cuando hablamos del artista estadounidense Carole Schneemann. Su práctica de casi cinco décadas se extiende a través de medios y modos, desde lo erótico, lo táctil, lo estético, lo extático, lo furioso y lo político, su trabajo en la pintura, el video, el espectáculo, la danza, la instalación y además la escritura, nos hablan de su experimentación radical como una característica excepcional de su labor. Fuses, una película gloriosamente íntima del artista y su entonces pareja, fue creada en una época donde las películas del cine estadounidense estaban prohibidas de mencionar la palabra vagina, o incluso mostrar el vello público. Schneemann fue criticada por un mundo del arte abrumadoramente masculino, sin comprender que la desnudez podría ser utilizada para rechazar la objetivación de los cuerpos, a través de la autoapropiación y la autodefinición. La resistencia de los teóricos feministas ignoró la estructura, el concepto y la formulación de su obra al objetar su sensualidad, y dijeron que continuaba jugando a visiones patriarcales sobre la mujer. ¿Es erótico, estético o político? Carly manifiesta que hay un patrón por el cual las artistas femeninas obtienen mayor atención cuando dejan de ser consideradas sexualmente atractivas, pues los instintos sexuales de los críticos dejan de desviar sus paletas. Entonces ya no te quieren sexualmente, y la gente se centra más en tu trabajo. Ahora, a sus 70 años, Carly es una fuerza a tener en cuenta. Afirma su identidad sobre todo como pintora, aunque sigue trabajando a través de varias disciplinas. A través de obras como iBody, sigue trabajando en contra de los desnudos pasivos y los cuerpos duros y mecánicos del pop art. Y para finalizar, un consejo de nuestra artista de hoy. Tener éxito no requiere de coraje tanto como ser terca. Así que mucha terquedad. Hasta la próxima. No olvides suscribirte y darle like. No olvides suscribirte y darle like. No olvides suscribirte y darle like.